La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y lo lindo fue que cuando yo vine hice la prueba La prueba duró no sé si 15 o 20 minutos Y me llamó el técnico Había un colaborador de él afuera Dice, llévalo Y... Dale los papeles y que se vaya a la casa Y que esta noche Vayan a la liga a firmar Para unión ¿Te imaginas? Yo me acuerdo que me tomé el micro Y me quería bajar porque yo quería que corriendo Yo iba a llegar más rápido a mi casa A mi casa me iba a decirle que había quedado en unión Era el sueño del pibe Y jugaba, no jugaba Me ponían Me volvían muchas veces Porque ni siquiera me ponían en el banco Y sufrí mucho Porque aparte era pibe, joven Y como yo tenía ganas de seguir jugando Porque un sábado o un domingo sin jugar Era que me faltaba algo Y bueno, como yo vivo muy cerquita de este club Esportivo Guadalupe Jugué Y jugué en primera Siendo que tenía edad para jugar en inferiores Yo seguía perteneciendo a Unión Pero me dejaban jugar en la Liga Santas Vecina de Fútbol A mí Unión me prestó a gimnasia y me jugó Y después me empezó a centrarme en el Salta Que está al lado de Jujuy Pero bueno, seguía porque yo tenía ganas Y me sirvió porque yo ya fui a jugar a primera Y era duro Muy competitivo Muchísima gente siempre Yo no sé qué todo me estaba acostumbrando Y después volví acá Jugué en Atenas de Santo Tomé Y yo digo que es cuando Dios me tocó Con la vareta mágica Y me dijo Vos vas a andar bien Y en un año hice, no sé Cerca de 38, 39 goles En un torneo Perdíamos 5 a 4 los 4 goles hacia ellos Ganábamos 5 a 0 los 5 goles hacia ellos Y Unión no andaba bien No hacían goles Qué sé yo Y a la página que el diario le daba a la Liga Era solamente una página del diario Que era la formación Y un pequeño comentario Y un título Y en ese título bastante grandecito Dice Los goles de Unión están en Atenas Y me fueron a ver Y yo quiero jugar en Unión en Primera Y bueno, ahí Empieza a jugar Se viene a Unión Y ahí empieza Lentamente Con todo su esfuerzo Ahí empieza lentamente Su ascenso futbolístico Unión estaba en la quiebra Fundido Y empezó a jugar el torneo regional Para ver si iba al nacional Y yo jugaba Porque de repente No tenía ni conciencia De un montón de cosas Yo jugaba a la pelota Yo me desesperaba Y me vine a buscar Rosario Central Y me voy a jugar a préstamo Rosario Central Por ese nacional Jugué pocos partidos Jugué 5 Estaba Aldo Pedro Poi Imposible 5 partidos Jugué Y hice 3 goles Y no me he comprado Porque la opción que ha puesto Unión Era muy alta Pero cuando vuelvo Unión Unión vuelve a la B Y empezamos a jugar Y viene a Unión A hacer goles Y a mostrar todo el poderío Que tenía él realmente Apareció en el Unión Que ascendió en el 74 Ahí jugaba de volante creativo Fijate vos Porque jugaba Ramón Zanabria El gringo Zalconi Y él Y los 3 delanteros eran Juárez, Valencia y Varelo Unión asciende en el 74 Con una asistencia de él Hacia Hilario Bravi Allá en Buenos Aires En Campana Cuando ganamos Estudiantes De Buenos Aires Y ascendimos Fue una locura La cantidad de gente que fue Copamos Campana Y la verdad que Fue una gran satisfacción Después del año siguiente Viene Lorenzo Lorenzo lo prueba Contra Patronato Él había traído A otros nueves Él había traído Otros jugadores Y viste Yo miraba Viste que los que venían Todos Y habían venido Dos centros delanteros Marasco De Ginés y Jiménez De Jujuy Y el Nito Trocero Pero bueno Me tocó Debo dar un partido amistoso Anduve muy pero muy bien Y dice Juan Carlos Lorenzo Que era el técnico Me dice Tenés que ponerte fuerte Tenés que alimentarte bien No tenés que joder mucho de noche Bla 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 Y dice Y si vos Me haces caso a mí Yo creo que hasta un equipo grande No parás Y no sé si hasta la selección Y a veces que a mí Me empezó a dar vuelta En la cabeza eso Esta frase Yo siempre la digo Porque Y se la comento Para ir a los chicos Porque Tiene que ser así Si vos le haces caso A tus profesores Te van a A indicar Y te van a guiar Y te van a decir Lo que tenés que hacer Que es lo mejor Era muy inteligente Muy inteligente Tiraba atrás Encaraba por el medio De los dos centrales Tenía un despliegue Y una habilidad Para usar los brazos Y para jugar Y era un definidor Implacable Yo me acuerdo Que Luque también Hace un gol Cediéndole la localía A River En cancha de Vélez Y Luque hace el segundo gol ¿Me acuerdo? Y le ganamos 2 a 0 A River allá Le ganábamos a River Le ganábamos a Boca Le ganábamos a equipos importantes A San Lorenzo A Racing Y estos tipos Y estos tipos le hicieron 7 goles a Racing Una tarde 7 goles a Racing No es joda Sí, no, era un equipo barra Pero ese equipo estaba para campeón Al poco tiempo Leopoldo fue transferido a River Y fue una de las grandes figuras de unión De venir, digamos De evaluado Cuando llega Lorenzo Leopoldo empieza a alternar Arranca con titularidad Figura Después lo transfieren Selección Y todo lo que conocemos Hice una carrera maravillosa Ya de grande Porque Leopoldo tenía 26, 27 años Entonces, no grande Pero bueno No era que tenía 20 años Yo recuerdo detalle por detalle Subimos ahí Nos dieron Planificamos La agarrá vos a la copa, Daniel La agarrá Me la pasa a mí Yo Un besito la levanto Y la paso No, la soltó más Yo digo que hay un antes Y un después De Menotti De Menotti De ese grupo de muchachos Que eran buena gente Y para la táctica Y la estrategia De Menotti Eran los Los jugadores justos La meta era llegar a final Y Fue muy gracioso Nosotros queremos llegar a final Después Usted se encargará La táctica Y la estrategia Para Ganar la final Se quedaba de pista Sí, sí, sí Él era Era uno de los jugadores importantes Junto con Pasarela Bueno, Mario Kempe Eran los Los capanga Digamos De adentro El grupo Púlpo era En ese momento No se ganaba mucho dinero Era muy poco la plata Y ya el grupo Había dispuesto Que los 25 Si nos tocaba Ser campeones Porque hubo un convencimiento Desde el inicio Si nos tocaba ser campeones La plata se iba a repartir Entre todos Y así fue Estamos sentados En el medio De la cancha Yo tengo la imagen De él Sentado arriba De una pelota El paquetito De De Giten Y El cigarrillo Y el encendedor Típica Del flaco Sentado en la pelota Dice Bueno Me va a ser más fácil Decirle a usted Que van a quedar afuera En esta lista De 22 Que decir Los 22 Que van a quedar afuera Así que Los que van a quedar afuera Es Botanis Maradona Y Bravo Y se hizo un silencio Y él se levantó A la pelota Caminó unos pasos Se alejó un poquito De grupo Y le metió un bolio A la pelota La tiró No sé dónde Y se fue caminando Ah Y se volvió Hizo unos metros Y se volvió Muchacho Eh A bañarse Si quieren Se suspende la práctica Y se fue Yo quise romper el hielo Diciendo Bueno Mirá Y Villa Luis de Leo No hay palabra No hay palabra Esto es como Eh Es la noticia más fea Que puedo recibir Que puedan haber recibido Los muchachos Y Diego Se levantó Y yo iba caminando Y yo lo alcancé Y le puse Le puse La mano en el hombro Y Digo ¿Vos te imaginás Si me tocaba a mí? Dice así Me tengo que meter un tiro Vos sos un pibe Vas a jugar dos o tres mundiales Cuatro Hasta más Cambio del mundo Yo no sé si fue más para 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 Consolarlo un poco Para convencerlo Y para que no le duela tanto Y me dice Está bien maestro Le agradezco Acordate de mí ¡Gol! Como jugador Yo tuve la suerte De tenerlo Creo que en el mejor momento Que fue en el En el 78 Era un diablo Lo que peleaba Luchaba Y lo que jugaba Y la verdad Que fue una de las grandes figuras Con Con todos los problemas Que le pasaron Durante el Durante el mundial Yo Mi hermano Tuve un accidente Eh Viniendo de Yendo de De Santa Fe A Buenos Aires A la altura de San Isidro Eh Yo con la camioneta Que iba con un amigo Y Se mató Mi hermano Se mató a la mañana Del partido Con Francia A lo primero que le avisan Son a mis viejos Y mi viejo Da orden Que no me avisen nada A mí Porque si me avisaban Yo me iba Cargarriles Que acerca el área Juega para el unje Busca el arco Tiro Gol Goal Goal Argentino ¡Gol! Por eso te decía antes que fue un guerrero, todo lo que transmitía desde adentro, primero como ser humano y lo importante que era para el grupo, y después adentro de la cancha era un león, le rompió el brazo, le rompieron el ojo, cuando se entera lo del hermano, la fortaleza que tenía. ¿Vos crees que alguien de las autoridades de AFA, del gobierno, dijo nos ponemos a disposición tuya, crees que alguien vino y me dio la mano y me dijo, te acompaño, siento mucho el hermano, jamás, nadie, solito nosotros el otro día cuando me dijo, va, me avisa, me dice, fuimos a la morgue, contratamos una ambulancia, llevamos el cadáver y lo trajeron a Santa Fe, nadie, nadie me dijo, estamos a tu disposición, he empezado a contar esto, este último tiempo, para que sepan la relación que tenemos con ellos, si yo me hubiese enterado algo, yo lo hubiese denunciado. La Rosa, la Argentina, centro pasado entre Beto y Chavito, gol, 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 ¡Gol! ¡Argentino Luque! ¡Se va a la roca! ¡Está para Luque, pedido de gol! ¡Tira a Luque! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Argentino Luque! ¡Se las deban ir entre dos! ¡Bien, buena gambeta! ¡Entra Luque! ¡Gancho para gente, pedido! ¡Tira a Luque! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol para gente! Se le tiene a Varia adelantando, amigo de gol. ¡Va a ir a la derecha! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Se acercan a Varia! ¡Va a entrar, entran a Varia! ¡Felar de vos! ¡Entra el partido! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Terminó! ¡Terminó el partido! ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo! Se viene el partido y justo pasa La Rosa ahí a unos metros y pega un salto y levanta el brazo y dice, campeón, Leo. El salto que pudo La Rosa jamás en la vida lo vi hasta en ningún partido. Era el sueño cumplido. Fue un momento, pero que nuevamente para ahí me preguntan y no creo que puedo explicarme. Me sale una cosa acá. Me sale una cosa acá. La verdad que nos pegó fuertísimo. Primero por yo, en este caso, una relación con él de años, una amistad fantástica. En general, para el fútbol argentino, una gloria del fútbol. Un tipo que hizo tanto por el país, fue campeón del mundo. Y fundamentalmente lo que era como tipo, como persona, ¿no? Como decíamos nosotros, Pulpito, un grande de verdad. Creo que la gente no terminó de idolatrarlo del todo, digamos, ¿no? Porque su paso fue, si se quiere, fugaz después por Unión. Pero obviamente es uno de los grandes, uno de los más grandes que tuvo Unión. Bueno, esta foto es un recuerdo donde está Nery Pumpido, donde está Leopoldo. Que ahora lo vamos a conservar más que nunca, ¿no? Porque tiene un cariño muy especial por este equipo y por lo que han logrado estos campeones, que son campeones de la vida, en definitiva. Unión tiene una identidad y que fue forjada por esos jugadores. La imagen de Luque y de las demás glorias que tenemos en el club, yo creo que siempre tenemos que tenerla presente. ¿Vos hablás de Luque? Yo subí el dibujo de Luque a las redes y me escribían pibes de 15, 16, 17 años. Me felicitaba gente mayor que lo vio jugar. Un lujo de persona, un lujo de jugador, un lujo en todo sentido. Mira, primero, más allá del jugador, la excelente persona que era, era un tipo bajo, un amigo realmente, un amigo. Y después, admirar lo que él proveció cuando ya parecía que se le escapaba todo de las manos. A mí me parece que ese sacrificio, digamos, de luchar para llegar y no bajar los brazos, es lo que deben ver los chicos que están jugando en las inferiores y que están jugando en las formativas. Y quisiera que los jugadores de hoy, de esta generación, lo recordemos con ese sentido de pertenencia. Ese fue grande. Bueno, dentro del fútbol hay personajes que no saben ni quién son y el fútbol está lleno de fantasmas, lleno. Y este fue parte de la historia, pero de la historia grande del club. El santafesino, campeón del mundo, el primero fue Leopoldo. El pulpo, el tuerto, Leopoldo, va a quedar en mi memoria y en la memoria de todos los unionistas, como el gran goleador que fue y la gran persona. Yo vengo a la cancha desde el año 68, este caracito chiquito que teníamos desde esa época. Y en realidad uno lleva el club en el alma y él en realidad nos ha alegrado el alma. Leopoldo, querido, deseo que descanses en paz, porque vos realmente te lo mereces. Y soy muy agradecido de Unión por lo que me brindó y espero haberle yo devuelto con jugados, con goles, todo lo que hicieron por mí. El partido se está terminando y se viene el Uke y sigue Leopoldo y ahí está, viene, remata, ¡gol! 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 Llevan a combo, acariciala, mimala. Es el gol distinto, el que encierra todos los goles, el que cobija momentos inolvidables, el que emociona a todo un pueblo. Gol de Uke, gol de campeón. De Santa Fe para el mundo Con tus brazos extendidos Como queriendo tocar, abrazar a todos Uniendo el cielo y la tierra En un grito de corazón Gracias Leo Gracias Leo por tu fútbol Por transpirar la camiseta Por dejarlo todo en cada pelota Tus goles, tus goles son una postal eterna Y vos querido Leo Vos ya sos leyenda Gracias Leo Gracias Leo